Hola, y bienvenidos a otra lección del Español 2. En la unidad pasada, en the past unit, hablamos de las cosas que hacemos durante la escuela. En esta unidad, en este capítulo, estamos hablando de las cosas que hacemos después de las clases. En otras palabras, en esta unidad, estamos hablando de las actividades extracurriculares. Now, at this point, we're just doing the vocabulario for this unit. We're kind of prepping ourselves with the vocab. So it's important that we get these words before we move on to the next part where we get more into the grammar. So let's get right to the vocab, make sure we start to get familiar with it. We've got trece palabras hoy. Let's start with the first one. La primera palabra, go ahead and repeat after I say it, los jóvenes. Los jóvenes. Now you'll see by the looks of the word that it looks like juveniles or jovial, the English words having to do with youth and youngness. So this is the young people, the young people, los jóvenes. And yes, it can be singular. El joven, la joven, que son los jóvenes. Okay, next, we have el miembro. Repite, el miembro. El miembro. And again, you'll see that it's masculine. El miembro. The member. El miembro de la orquesta. El miembro de la banda. Miembro. Now when you talk about being a member, you use ser. Soy miembro. Eres miembro. Notice there's no un. You don't say soy un miembro or soy una miembro. No, you just say soy miembro. Soy miembro de la orquesta. Soy miembro del club. So go ahead, let's do a repeat. Ser miembro. Okay, repeat this. Soy miembro. Eres miembro. To be a member. To be a member. Okay. Repite, el pasatiempo. El pasatiempo. Now, we know that this is the pastime. But as I mentioned in class, I find that a lot of students, 14, 15, 16 year olds, aren't aware of what a pastime is. Basically, it's what we do to spend our time. What we do in our free time. El pasatiempo. Pasatiempo. Repite, la canción. La canción. Una canción. Tu tienes una canción favorita? Canción es a song. Song. You might recognize cantar. Cantar means to sing. Canción is a song. So hopefully you can see how those are related. And a person that sings a song would be, el cantante. El cantante. Repite, el cantante. So what do you think a female singer would be? If el cantante is a male singer. Somebody that sings that's male. Yeah, it's just la cantante. So repite, la cantante. So soy cantante. So soy cantante. Eres cantante. El es cantante. Ella es cantante. The next one. Repite, el coro. El coro. Chorus, also used for choir. El coro. Repite, ensayar. Ensayar. It's an AR verb, so it's ensayo, ensayas, ensaya, ensayamos. Ensayar means to rehearse. To rehearse. So if you were to flip that over to a noun and say, el ensayo. Now it's the, so it's a noun. So what would that be? It's a rehearsal. Repite, por favor, el ensayo. Next one. El músico. El músico. Repite, el músico. Okay, now you've heard la música before. In Spanish one we did, me gusta escuchar música. Okay. La música is music, or it could also be the female version of el músico, which is a musician. So el músico and la música are musicians. Maybe if any of you are into, I don't know, Rick Riordan stuff, or that whole Greek mythology thing, you might have heard of a muse. So, I believe it comes from the same place. Next one. Repite la voz. La voz. Pretty similar to the English word. The voice. The voice. La voz. Repite la voz. Now let's do the plural. Las voces. Now when you go, when you make it plural, that Z changes to a C. So it would be V-O-Z, I'm sorry, V-O-C-E-S when it's plural. Okay. Two more here. Repite. Asistir a. Asistir a. Now we use the a afterwards because, well, we just use it when we talk about it. Now it doesn't mean to assist, it means to attend. Like to attend a meeting. Yo voy a asistir a la reunión. I'm going to attend the meeting. Voy a asistir a todas mis clases este año. Ella asiste a las reuniones del club. Ella no asiste a las reuniones del club de su novio. Bueno. Okay. Asistir a. Means to attend. Last one. Repite. Grabar. 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 Uh, related to the English words grave or graven or engrave. Means to record. To record. So, voy a grabar una canción. I'm going to grab my micrófono. Y grabar. Okay. That's it for this list of words. Now let's go back through them and practice them a couple times. Let's start with this one. Los jóvenes. What is jóvenes? Young people. El miembro. El miembro. What is it? Member. Ser miembro. To be a member. Pasatiempo. What was that? Past time. Cancion. Song. Cantante. Singer. Coro. Chorus. Choir. Ensayar. To rehearse. El ensayo. The rehearsal. El músico. Musician. A female musician would be. La música. La voz. The voice. Asistir a. To attend. Grabar. To record. Okay. Now let's just go back through these again real quick. Let me give you the English first and you tell me the Spanish. Here we go. Young people. One, two, three. What is it? Los jóvenes. The member. One, two, three. El miembro. To be a member. One, two, three. Ser miembro. The past time. One, two, three. El pasatiempo. The song. Uno, dos, tres. La canción. The singer. Uno, dos, tres. El cantante or la cantante. I should probably change this one to include la. The chorus. Uno, dos, tres. El coro. The chorus. To rehearse. Uno, dos, tres. Ensayar. The rehearsal. Uno, dos, tres. It's like rehearse but it's a noun. El ensayo. The musician. The musician. Uno, dos, tres. El músico. The voice. Uno, dos, tres. La voz. To attend. Uno, dos, tres. Asistir a. Last but not least. To record. Uno, dos, tres. Grabar. Okay once again similar to yesterday's assignment I want you to take three of these words. Those of you that are my students take three of these words and create sentences out of them for your three question dealio that you do at the end of each assignment. Okay that's just about it but let me try to give you one big long sentence or a couple big long sentences using these words. Okay I'm just going to try to do these off the top of my head so bear with me here. Okay okay, here in our School lots of students are members of clubs. There must be a lot at club in our school and the people of our school are members of the clubs. Hay muchos pasatiempos. Cada estudiante es diferente. Cada estudiante tiene su propio pasatiempo favorito. Para algunos estudiantes puede ser escuchar una canción. Le gusta escuchar las canciones, escuchar la música. Para otras personas, el pasatiempo favorito puede ser cantar. Son cantantes. Hay muchos cantantes en la escuela. Tenemos aquí el Club Premier y otros que cantan muy bien. Muchos cantantes. Y tenemos un coro fantástico. El coro ensaya todos los días y los ensayos son muy buenos. Cantan muy bien. Hay muchos músicos también en la banda y en la orquesta. Y también músicos que no participan en ni la banda ni la orquesta. Pero son músicos en su tiempo libre. Es su pasatiempo ser músico. Muchos de las personas de la escuela tienen voces muy bonitas. Yo no tengo voz bonita. Y yo no asisto a los ensayos de la orquesta ni la banda. Pero yo sí asisto a todas mis clases. Y este es el fin de nuestra grabación. O sea, estoy grabando... No, let me use a conjugación you guys have had. Yo asisto a todas mis clases y grabo estos videos para ustedes. Grabo los videos para ustedes. Chau. All right. That was a big one. All right, you guys. That's the end of this lesson. I hope you go back, do these words a few times, and really get to know the vocab. All right. That's it. Nos vemos en el próximo video. Chao.